Hola soy Zacar García de ARDSLV y como pueden ver tenemos una caja gigantesca acá, que esta acá es una impresora 3D, se llama nuestra segunda 3D printer que tenemos en el local, con esta vamos a hacer cosas geniales, se llama LUTBOT MINI y hoy vamos a hacer un unboxing para que vean ustedes que trae adentro y que están ingenieros a esta maquina, vamos a empezar con lo básico, vamos a agarrar una cuchilla mágica y vamos a atacarla, esta maquina es de una de las mas geniales que conozco tengo un tiempo como saben tenemos aquí en el local una un poco bien azul, un amigo me la traba a estados unidos, yo le di los fondos y me la embaló porque tenía miedo que algo le pasara, hasta su nombre pudo por todos lados pues como la primera cosa que desembaló de toda mi vida, nunca he desembalado algo esta bien embalado, LUTBOT es de las pocas compañías que te dan, que es completamente abierto, completamente libre su maquina, significa que ellos apoyan mucho el software libre, agua abierta, todas las piezas de esta maquina se pueden descargar y se pueden imprimir si uno quisiera esta es la versión mini, en un día que hay una versión más grande, cuida me imagino como estoy haciendo el sostén a una mujer y cuesta un montón ahi esta casi, necesitamos la falda, ahi se ve la chula maquina tenemos ya esto de abajo, lo voy a hacer un poquito, y ya tengo el embalaje y ahora como pueden ver una caja bien sexy, arriba esta el nombre, dice que ahi se tiene que abrir, tenemos aquí a un lado la marca, si la puedo subir porque lo pueden ver ahi esta, miro bien no pesa tanto, tengo tres personas que pesan mucho mas que esta vamos a empezar a abrir la caja con todo el dolor del mundo, ahi vamos el sonido de una caja cortándose y cortándola mal tambien vamos a ver aca, y aqui adelante primero, y, se nota, miren que genial, hay pulpo tambien aca, esta muy bien ese detalle, agramosla por aca, y vemos que tiene por aca, empezamos con lo basico, tenemos los warning, vemos que tiene adentro esta bolsita tenemos filamento para jugar, no es mucho pero es algo, ahi algo interesante para ver este es el color propio de ellos, es un verde loot put tenemos aqui, que es esto, si lo puedo sacar les digo vamos a ver, vamos a ver una ingredient impresa a full color de como se usa la maquina, esta genial, primera vez que veo esto en una, siempre tomando en digital pero no esta de mas en el oficio que para enseñárselo a algun estudiante cuando viene que es esto, ohhh, un mini poster explicando toda la maquina, si lo pueden ver esta sumamente genial, lo voy a poner donde este ella esta bien chido eso, miren esto es esto, esto es esto, esto es esto, ohhh que lindo este era mi computadora, un sticker, que es el loot bot esta sumamente, y esto que es, quiero verlo, quiero verlo, yo me de curiosidad ah, los warning, tambien tenemos la garantia, ah, tambien que viene, como viene calibrada y dice cuanto fue calibrada, 1.35, para que yo pueda ponerla en mi programa uy, viene bien calibrada, y viene como hicieron todas las pruebas y fue hecho con lapicero, miren que esto lo han hecho a mano uy chica, viene bien probado, viene aqui, que numero serie es en mi maquina que no lo ve, eso viene por ahi, lo voy a guardar por aqui a un lado el sticker va directo a mi maquina que más tenemos, una cuchilla, no te pasa, esta es la compra vamos a ver que tenemos por aca, tenemos un monton de componentes y piezas primero vamos a ver, una espatula, como dios manda bueno, se me faltó algo de la espatula, porque la quiero traer una espatula con un vendaje aca para poder tener ahí las cosas, tambien bonita, las espatulas tenemos tambien aqui, estas son las bases para que se le limpie la punta del esflusor ya tengo unas cuantas aqui, que vienen incluidas esto tengo que quedar de ultimo, pero ni modo una impresion 3D, hecha con esta maquina para que uno pueda ver que calidad tiene esta, mucho mejor que todas las que he logrado hasta ahorita porque espero que esta maquina imprima mucho mejor ya la pueden ver es un pulpo, que es sumamente epico esta muy bien hecha vamos que mas tenemos aca tenemos unas puntas para quitar la impresion y cortarlas esta genial, puede retirarla del área de trabajo tenemos una USB con pulpo mini tambien que trae software jack para instalarlo y toda la documentacion porque no lleva a la internet la tiene tambien aca un sagrado cable USB que esta bien bonito esta decente aunque lo veo bien largo esta largo el cable quiero ver si lo puedo dejar enredar esta maquina no trae una pantalla pero nada pero si esta largo el cable esta bien bonito esta del cable de corriente y el cable de poder de la maquina con esta maquina tambien yo mande a pedir mas filamento ah esperen me falto una una herramienta esagonal y se va a lo prohibiendo para quitar la punta vamos a quitar o levantar esta parte este este esta duro este es el sombrero no me queda con mi estilo sigamos yo mande a pedir filamento porque aqui estoy viendo el filamento que mande a pedir esto viene extra esto no lo pide yo esto lo pide yo yo mande a pedir uno del color propio de ellos un LUTBOT este la impresora usa filamento de 4 de 3 milimetros aqui uso de 1.5 normalmente es extraño pero esta bien no hay nada malo que tenga un filamento grande aqui viene el otro filamento que pedi este es nylon estructural esta es una libra mas filamento que pedi tambien pedi este que esto es azul esta chulo este azul esta chulo este azul hacer unos cuerdos quiero con este azul y que otro filamento pedi hasta aqui me quedes? si esta esta bien chicos ya pueden ver la maquina aqui tengo burbujitas quiero reventarla no se fruta genial me quedes sin burbujitas ah no la ultima si las pequeñas son divertidas imaginen gigantes vienen otras vienen otras otra huevo no porque mentira bien aqui esta la maquina asi como pueden ver viene bien empaquetada para que venga tranquilamente voy a empezar a quitarlo no se ni como quitarle esto con cariño y amor y tomen en cuenta que la maquina es chula pero no es tan barata aqui quedo ya una esponja un poco de vista como esta cosa esta grande esta dura esta esponja repetigo la esponja vamos con la otra esponja esta como ya quite una por quitar la otra mas facilmente otra esponja vienen bien paradas y hoy vamos a sacar la maquina tiene una de verdadera por aca voy a bajarla aca y aqui tengo ya la maquina es pequeña mas pequeña de lo que yo pensaba pero que esta linda esta linda aun tiene unas cuantas protecciones que tengo que quitárselas ya llegamos de la caja hoy vamos a terminar de hacer un unboxing empezando quitando las protecciones que tengan aqui adelante voy a quitar esta que es bien preparada para que no se mueva igual tengo una aqui atras ya la quite esta de aqui del frente y esta por ultimo ahora creo que ya podre mover el carril si lo puedo mover tengo un pequeño tiro que aca que lo voy a quitar y no se que dice denme la verdad dice que todas las cosas protegen tu libertad y tiene alguna pregunta o sugerencia o necesidad que llames la voy a poner en la pantalla dice de un solo que apoyan tu libertad usa software libre y hardware abierto lo general de la bluebot ha sido una pequeña review rápida tienen estos puntos de aqui que sirven para hacer auto nivelacion tienen que ir a bajar va a tocar aca va a tocar aca y va a tocar aca y el mismo se va a nivelar también todo el marco metálico las piezas que vienen normalmente son impresas en 3D tienen que fabricarlas de nuevo si fue necesario y ellos dan de un solo para poder fabricarlas el cabezal es intercambiable si queremos mejorar con un garzal diferente y otro lado y aqui se pone el filamento aqui ponemos el filamento el rollo y lo ponemos por aqui abajo vamos en poco tiempo a empezar a echar a esta maquina si tiene alguna pieza o necesidad manganos por favor esperamos hacer un review de esta maquina muy pronto este solo ha sido el unboxing es sacarla de la caja y estar felices que tenemos el juguete ya si necesitan piezas pueden buscarla en una sola vez pueden fabricarlas cosas tambien distribuimos plastico por favor vean nuestro canal de youtube tenemos otros videos que les pueden interesar el futuro de esta maquina si necesitan alguna información o algo que nos podemos ayudar pongan comentarios debajo y estamos muy felices en nuestra primera luzbot aunque sea la mini estamos sumamente geniales de tener esta maquina que es completamente software libre y open hardware nos vemos en el próximo video adiós y 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